Esperamos que durante este mes de febrero podamos eliminar las cuarentenas en las escuelas. En estos momentos estamos esperando el dictamen o el informe, mejor dicho, de la ponencia de alertas. Por las noticias que tenemos, va en la dirección que diversos territorios, diversas comunidades proponemos, que es la flexibilización de estas cuarentenas en la escuela. Y, por tanto, esperemos que durante este mes de febrero podamos eliminarlas. Y el segundo elemento, siempre ya cuando tengamos estas cuarentenas, el siguiente paso será las mascarillas. Pero siempre, cuando hablamos de mascarillas, siempre pensamos primero en la escuela, primero en los niños y niñas, primero dentro de los niños y niñas en los más pequeños. Y a partir de aquí, una vez empiezas con los más pequeños, ves cómo continúan los contagios, cómo evolucionan, puedes ir aumentando la edad. Pero no hay fecha, esto es lo que se ha de proponer y es el siguiente paso que se ha de proponer. Pero hay que ir paso a paso, es muy importante. Sé que todos tenemos muchas ganas de correr, sé que todos tenemos muchas ganas de normalizar, pero hemos de ir poco a poco, paso a paso.